Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sorteremos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID y Game Vuestro link, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sortaremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega el mejor Dairoth del mundo Y bueno, nada, la verdad es que hoy no me están gustando mucho los top globales Ya llevo un par de intentos de grabada pero... Que no, que no, que no Que hoy no me gusta mucho cómo está la cosa, de verdad, os lo digo No me está gustando mucho cómo están jugando hoy los globales, de verdad Ya he intentado una esmeralda que tengo ahí grabada Pero no me ha gustado mucho cómo ha jugado Tampoco es que haya jugado mal pero yo creo que lo pueda hacer mejor los top globales Y bueno, me vengo a ver a este Dairoth que parece que tiene muy buena pinta A pesar de que no tiene un win rate demasiado elevado Me da muy buena pinta, o sea, lo he visto por ahí antes Me da muy buena pinta y creo que lo hará muy bien a pesar del win rate También debemos de recordar de que... Ojo, espérate, madre mía, la que le puede caer a este Cloud Espérate a ver si le echan una mano Le tienen que echar una mano, espérate a ver si alguien le ayuda Está ahí que puede morir el panda, el panda puede morir Termina cayendo a manos de Gusion Van a intentar tumbar ahí al pobre Johnson ¿Dónde está Dairoth? ¿Dónde está Dairoth? Se está acercando por aquí Dairoth Al fiar de la equipo rojo se terminan echando hacia atrás Y bueno, la verdad es que es bastante complicado encontrar un Dairoth hoy en día Que lo haga de manera decente y especialmente en alto elo O sea, en Mítico, que está en Mítico este La mayoría de Dairoth top globales no están en Mítico Y bueno, es bastante complicado, yo lo comprendo Dairoth es un pick que realmente en alto elo no se juega nada Porque es un pick que una vez le cae un poco de stun, un poco de CC Ya prácticamente está vendido, Dairoth es muy fácil de matar Pues ese tipo de cosas Y bueno, parece que van a intentar les divear debajo de torre Van a intentar tumbar la torre, espérate que se está viniendo Van a golpearla, un golpecillo más Espérate que se le va a venir encima Dairoth no puede tirar la última y si está el panda echándolo hacia atrás Espérate que se le puede venir Espérate que se le puede venir Puede caer ahí ese Cloud, se está acercando para ayudar al compañero Va a intentar hacerse la espera que Dairoth se la puede reventar Y no le quita, le termina haciendo caerse, pero espérate que termina apareciendo Por ahí termina apareciendo el otro para intentar pillarlos Espérate, vamos a ver si puede contra los dos Vamos a ver si puede contra los dos Lo va a tener muy complicado, lo va a tener complicado Pero espérate, y termina cayendo ese panda Termina cayendo ese panda, espérate Y baja doble, baja doble impresionante Baja doble impresionante No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, menuda increíble Madre mía, uno contra dos sin camiseta Esto es para que cojan ahora mismo los del equipo rojo Y tienen un subrender ahora mismo Menuda humillación Les acaba de pegar en toda la boca Uno contra dos sin camiseta Uno contra dos sin camiseta Y termina reventándolos a los dos A un tanque y a un asesino Uff, esto no tiene Esto no tiene Esto no tiene No tiene color esto, de verdad O sea, os lo he dicho No me iba a equivocar con este Dairoth Y no me he equivocado con este Dairoth Y algo me decía que no me iba a equivocar Con este toco Ojo, espérate que termina Enchufándole Johnson ahí a todos Y consiguen llevarse la tortuga Espérate que van a reventar ahí Al pobre gusión Finalizado al final Va a caer por ahí Y se calla, espérate Se van a pelear Uy, 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 uy Espérate que han pillado A Dairoth en muy mala posición Pero espérate que le puede dar la vuelta a esto ¡Oh! Como le pegan toda la boca Como le pegan toda la boca Y baja triple Ojo, espérate Baja triple ahí para el Leomor Madre mía Madre mía, madre mía El Dairoth, chicos El que viena por el Cualquiera que venga por el Dairoth Les está pegando un manute guapo en la boca Y de momento el equipo Azul le saca 7k de farmeo por lo menos Madre mía, madre mía, madre mía Dios La que les ha pegado La que le ha pegado al Chou en toda la boca Es que no es ni medio normal Menuda clase de De manera de remontar O sea, esto no es normal, chicos De verdad os lo digo Uy, ha estado a punto de darle Le va a pegar la patada Le quita ahí un poco de escudo Espérate que Dairoth No tiene miedo Se pelea contra ellos dos Ya de falta Le van a tirar la ultimate Se van todos a por Dairoth Van a intentar engancharlos Espérate Espérate, se puede venir el final El final de Dairoth Pero finalmente no ¿Cómo se escapa por ahí? ¿Cómo se escapa por ahí? Espérate que va a conseguir escapar Se la va a hacer Se la va a hacer Lo estoy viendo Y bueno, al final termina pegando Un salto Dairoth Y consigue salvar su vida Pero vaya que Que es que no pueden con él No pueden con él Es imparable Es imparable este Dairoth, chicos Es imparable este Dairoth Y la verdad que me duele Que tenga un 54% de win rate Que tampoco es nada malo O sea, mucha gente piensa Que el win rate lo es todo Pero no tiene por qué O sea, espérate Que tenemos aquí Una TF debajo de torre Realmente no tiene por qué Realmente una persona puede Jugar con un héroe Mejorar mucho con él Y llegar a un punto Pues bueno, el que sea Extremadamente bueno Con ese héroe Pero con el cual Haya empezado perdiendo Y no se lo haya dado muy bien Al principio Al fin y al cabo Con esfuerzo y dedicación Todo se puede conseguir Así que tampoco el win rate Creo que es algo que determine A alguien lo bueno que sea Con un héroe Y en este caso Es lo cual estamos viendo Y nada, vamos a ver A Ronro, a Zorro por aquí Parece que se van a intentar Hacer la tortuga Yo al menos es lo que haría Pushear y ir directo Por la tortuga Y nada, espérate Que aparece el Uber El Uber está buscando Alguien para cazar No termina pillando Ojo, espérate Que termina pillando Ahí a la carry Y al otro Se van a intentar lanzar A por ese panda Donde está Dairoth Dairoth se queda Haciéndose la tortuga La verdad También es algo inteligente Y bueno Los del equipo rojo Que la verdad Es que raros Que no le hayan dado El surrender Llevan una paliza Que le están pegando Le están pegando Una paliza considerable Pero creo que van a intentar Aguantar hasta el final Y bueno Está ahí Dairoth Que está buscando sangre Quiere más kills Se puede intentar lanzar De momento ahí Que le pega un par de golpes Le están vacilando Ahí un poquito Espérate Ojo, espérate Que terminan pillando Al coche Terminan pillando Al coche Termina cayendo Manos de lanzar Espérate Que también puede caer También puede caer Por ahí El Leomore Termina caer Va a caer Leomore Espérate Pero se lleva una kill Antes Le pega la patada Al show Y bueno Ahí regularmente Regular ha jugado El equipo azul Tampoco está Dairoth ahí Pero el equipo azul Se ha perdido a 3 El equipo rojo a 2 Así que podemos Puede El equipo rojo Todavía puede soñar Con una remontada Muy utópica Pero puede soñar Con esa remontada Y bueno Se van a tirar ahora A por Cloud Lo van a intentar pillar Aunque creo que Se ha tirado el parpadeo Para nada al Kaya Y bueno Dairoth sigue por aquí Farmeando A cuerpo de rey Lo están dejando Se va a hacer ahora El buffo azul Que no le va a costar Absolutamente nada No hay nadie para defenderlo Y espérate Que se puede venir Creo que los va a esperar aquí Dairoth los va a esperar aquí Va a intentar Bueno Va el coche ahí Va el coche volando Espérate que pueden pillar Ahí al show Pero termina esquivando el show O bueno Tampoco era demasiado complicado Esquivarlo Y bueno Cuidadito por ahí Cuidadito que tiene que tener Cuidadito que tiene que tener Espérate Se le van a intentar lanzar todos Menos mal Ya ha tenido algo de suerte Ahí el Dairoth Espérate que se está viniendo Se está viniendo Bueno Dairoth pasa de todo Se va a tirar a por el Lancelot Se va a tirar a por el Lancelot Y los va a intentar fulminar Pero madre mía Es que no le dejan ni una kill No le están dejando ni una kill Esto parece que ya es el fin Del equipo azul Esto parece que ya es el fin Del equipo azul El equipo azul Pues claro Se va a rendir Como no Está claro que se iban a rendir Y bueno 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 Como ha terminado esto Partida rápida De hecho bastante Bastante rápida Pero me ha gustado muchísimo Como ha jugado el Dairoth Si que es cierto que En gran parte Del juego Como que se ha desentendido Muchas veces No ha querido estar ahí En las TF Tampoco le hacía falta Leomor Prácticamente lo podía hacer todo Les han pasado por encima Pero si con algo Me voy a quedar De esta partida Es contra ese Uno contra dos Sin camiseta Que ha sido una locura Ese uno contra dos Sin camiseta Es de momento El mejor de toda la temporada O sea El uno contra dos Sin camiseta Ha sido brutal Como se pensaban Que lo iban a matar Y al final Les ha terminado Dando la vuelta al partido Y les ha pegado En toda la boca De una manera Espectacular chicos Pero espectacular Y bueno 8 con 8 de media Vamos a ver las estadísticas Si que es cierto Como os he dicho Pues bueno Si está claro Que Leomor Ha sido el que más daño Ha hecho del equipo azul Ha sido el que más kills Ha hecho Y todo el tema Pero observad Como Dairoth Para mi lo ha hecho muy bien Porque como habéis visto Ha provocado La mayor parte Del puseo Las tortugas Las ha ganado él Que también es importante Porque Si no el equipo azul El equipo rojo También puede tener Oportunidad de esto Si no puseas Si no te hacen las tortugas Si no te hacen la jungla El equipo contrario Siempre tiene oportunidades De darle la vuelta A la partida Y bueno Se ha visto aquí 46% de daño A torres Un 10% Por encima de Cloud Que es la DC del equipo En cuanto a daño 18% de daño Se ha quedado ahí Muy ahí Con Cloud Y 13% Bueno Gusion ha estado ahí Regular A Gusion lo he visto Muy regular Muchas veces Y 24% De daño Chupado O sea Realmente ha chupado El mismo daño Que Leomor Ha chupado realmente El mismo daño Que Leomor Pero más que nada Porque Dairoz Ha tenido duelos Más tipo Uno contra uno Y pues eso Ha influido bastante Bueno 4 kills 0 muertes 4 asistencias La verdad es que para mi Ha jugado muy Pero que muy bien Este Dairoz A pesar de que no tengan Winrate exageradamente alto La verdad es que para mi Lo ha hecho perfecto Y creo que sin él Hubieran tardado Un poco más Por lo menos 4 minutos 3 o 4 minutos más En terminar la partida Si no hubiera sido Por los pusheos Que ha llevado Kau Y todas estas cosas Así que bueno Nada Espero que hayáis disfrutado De este Dairoz Talk Global Dejadme por abajo En los comentarios Cuál os gustaría que fuera El próximo Talk Global Que me trajeran aquí Al canal a castear Dejádmelo por abajo Por los comentarios Y nada Ya sabéis Tenéis el botón rojo Por ahí por abajo Para suscribiros La campa Y te voy a activar En Youtube O sabéis Si os quedáis Con un nuevo vídeo Y nada Como digo siempre Recordad Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!